O sea, Borja no la rompió todo el fútbol brasileño. Borja, se fue al descenso con Gremio sentado en el banco. La presidenta de Palmeiras, Leila Pereira, quiere a Shea, sí o sí. La puede pegar el saldo, pero en esta, en este Palmeiras, más que en San Lorenzo. El mercado que más miedo se le tiene es al de Brasil. ¡El arrojido! ¡Ay, está con los chiles! ¡Me quiero matar! ¡Me quiero matar, Adriano! ¿Y ahí, pessoal? Meio de año, ¿no? É época de contratações. ¿Y los argentinos están con miedo de ver sus times siendo desfocados por los brasileños? ¿Será que algún time de aquí, hein? ¿Arriscaría hacer una oferta pelo hiper, mega, artilheiro del River, Miguel Borja? Leila Pereira y el Palmeiras indo con fuerza por el lateral derecho de San Lorenzo. Vamos a ver. ¡Novela Barreiro! ¡Opa! ¡Tema novela Barreiro! ¿Entienden que tal vez... Es que tal vez Brasil es un mercado muy tentador y que además económicamente superaría a los equipos argentinos. Eso es verdad. No aceptaría la cuestión esta de los árabes y demás. Esperemos, porque lo vamos a... Está ya Rocha ahora en línea. Está ya Rocha. Está en todo, che. En River también. En River también están preocupados porque le van a buscar jugadores. Sí, sí. En River también están preocupados porque les van a buscar jugadores. Jugadores, algunos que juegan, otros que no, pero les quieren... Le van a buscar jugadores titulares a River también. Quiero contarte esto porque esta mañana hablaba con un dirigente muy importante de River y en River ruegan porque no vengan con fuerza por el colombiano Borja porque hoy el reemplazante de Borja es un chico que tiene 18 años como Agustín Roberto. Por eso River va a la carga por Vareiro y por eso ya empezó a intentar avanzar por Vareiro. Pero River por ahora se encuentra con la traba de San Lorenzo, de un San Lorenzo que dice no querer negociarlo aquí en el fútbol argentino. Pero te remarco esto, River reza para que no le vengan a buscar a Borja porque es un goleador que está en un momento fantástico, mete goles que... ¿Va a jugar la Copa América? Claro, Copa América además. En River temen a eso, creen que Borja la rompa toda como la está rompiendo, también es un problema. Borja, hoy es un jugador, es uno de los tres más importantes del plantel. Las tres grandes figuras de River son Borja, el chileno Paulo Díaz y Franco Armani. Los tres puntales, digamos... El mercado que más miedo se le tiene es al de Brasil, en este momento. Perdón, Borja... River pagó, hizo una gran apuesta por Borja en su momento, ahora que Borja hace un montón de goles nos olvidamos. Borja se fue al descenso con Gremio sentado en el banco, y así todo River fue y lo trajo por 8 millones de dólares. Con lo cual digo, ahí hay algo que... 8 millones 600. Sí, por supuesto, sí, todo está bien, pero sí, esto fue una gran apuesta de River. Sí, lo que pasa es que a Borja también le quedan pocos mercados, muchachos. ¿Cómo? A Borja también la realidad es que le quedan pocos mercados, a Borja no la rompió toda el fútbol brasileño. No está bien, pero a veces... Mira que juega el River, Borja, ¿eh? ¿Te crees que juega? Digo, a ver, te repito, River lo pagó 8 millones de dólares en un momento en el que Borja había descendido con el Gremio sentado en el banco. Lo estábamos haciendo con el negro, hacíamos un Brasil de Irábo en ese momento. No, yo lo que digo, terminá la obra. ¿Y Borja qué culpa tiene? Borja tuvo un gran rendimiento, pero el que lo puso de nuevo donde lo puso es River. Y aparte, yo digo, terminá la obra que está en camino, goleador de la Copa, quedan cuatro instancias, salí campeón con River y te va donde quiera. A veces no tal vez que juegan River, que es el club... Me dejan aportar cosas. Sí, a ver, para charro. Por ahí ni siquiera ir. Para entender un poco el contexto, porque me parece muy pertinente la discusión que tienen. Miren, pasaron varias cosas desde que Borja está en River. No hubo un solo mercado de pases en el cual el entorno del colombiano no coqueteara con algún club del exterior, amagando con llevárselo. Pasó en todos los mercados. Lo más importante pasa por la charla entre Palmeiras y San Lorenzo. La presidenta de Palmeiras, Leila Pereira, quiere a Giai, sí o sí. Está entusiasmada con el jugador. Me cuentan que en el último partido de San Lorenzo en Palmeiras quiso conocerlo, quiso ir a hablarle. El chico no quería saber nada porque estaba muy mentalizado en el partido. Y lo que me dicen es que el jugador quiere ir a Europa. Duda en ir a Brasil. A San Lorenzo lo seduce la propuesta del Palmeiras de 6 millones de dólares. Entonces, recordemos que San Lorenzo tiene el 90% de Giai. Lo seduce, pero pidió 10. Pero 6 millones es un buen número. Le pide 10, pero San Lorenzo te dice, se llegan a estirar un poquito más. Y a nosotros nos entusiasma el tema que el jugador duda y están esperando algo de Europa. Pero si acelera un poquito más, ¿qué hace? ¿Qué harán con el jugador? Quieren hablar con el jugador y decirle, mirá que buena la propuesta. Si se estira 7, nosotros la vamos... Tampoco que te dice 6 y vas a decir, sí, 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 sí. Tenés que... Bueno, yo entiendo... Sí creo que, a ver, Palmeras es una muy buena... Pero mejor de Brasil. Opción. Muy competitiva. Y principalmente en los últimos años. Tiene un gran técnico como Abel Ferreira que te puede enseñar mucho a crecer políticamente. Muy competitivo en todos los torneos que disputa. A ver. Poder económico. Y además es un club que te da proyección en la selección argentina. Te da proyección con la selección. Pablo, estás en la mira de la selección. ¿Quedás en el foco si tenés buen rendimiento? Bueno, es lo que duda el chico. Sí, incluso le puede pegar el salto. Si vos te vas bien en Palmeiras, podés pegar el salto. Pero en este Palmeiras más que en San Lorenzo. En este Palmeiras. Y bueno, es una duda que... No, igual pará. Es una duda que tiene el jugador. Está bien. ¿Cuántos jugadores ha convocado Scaloni de Brasil? Ninguno. Y cuántos ha convocado. Pero el tema es que la posición en la que juega Giai... No, pero pará. ¿Cuántos ha convocado de Argentina? No, por eso. No, no. Pero es que la duda de Giai es Europa o Brasil. Sí, esa es la duda. Digamos. Llegas a la final de la Copa Libertadores. Yo pienso, Palmeiras, bueno, está Aníbal Moreno, ¿no? Sí. La selección tiene una superpoblación de jugadores. No, por eso digo, para mí, el destino al que elija Giai, que Palmeiras para mí es un muy buen destino, por la posición en la que juega va a estar igual en la otra. Yo, por ejemplo, ahora que Inter le quiere renovar el contrato a Fabricio Busto, ¿no? Ese es un jugador para seguir. Cuando hablamos de la falencia que tiene Argentina en la TN. Fabricio Busto se ha mejorado. Hoy no es titular igual. Está bien, pero... Pero quieren renovar porque se termina su contrato. Si a Giai le va bien en Palmeiras, yo creo que sí va a estar en la órbita. Porque realmente no. Hay muchos laterales derechos. Y él ya está en la selección. ¿Sabés cuál es el tema? Te va bien de lateral derecho en Brasil. ¿Olvidaste? En Brasil. En el país de los mundiales, ¿eh? En Brasil. Y en Palmeiras. El tema es que está Sporting del Lisboa dando vuelta. Claro, la oferta que no. Viste que sí. Que un sondeo. Bueno, pero ahí ya no está la mirada puesta sobre él. Porque mirá, Renzo Sarabi en su momento, cuando se fue al Porto, lo dejaron de seguir. Salvo que la rompa. Bueno, pero se la rompa. Hay casos en casos. Varela sigue dando. Para mí la pongo la posibilidad. Otovera llegó a Brasil y la verdad que tampoco ha sido... Depende de cuánto te destaque. Enzo Fernández se fue a Portugal y... Acá el lío para San Lorenzo es si la oferta que llega de Europa, que sí le seduce al jugador, es muy distinta. O muy baja. Claro, muy distinta a la de Palmeiras. Ahí entra el choque de intereses. Y yo creo que va a ser igual. Porque al jugador le puede interesar el destino. Yo creo que a San Lorenzo le sirve, Mati. No, pero qué. Le sirve esto del Palmeiras. No, Palmeiras sí. Para decir, mirá, seis palos llegó, ¿eh? Sí, pero además no es para nada descabellado lo que propone Palmeiras. Para mí es un buen destino desde todos los lugares. Sí, sí, sí. Desde lo competitivo que es irte a un equipo que es protagonista del continente hasta lo económico. Sí, define él y la familia. Entiendo que es un chico de 19 años. Es grande, pero no deja ser chico, ¿eh? Y tener que decidir ahora. Decir, Brasil, la presidenta te quiere llamar. Te quiere meter ficha. Viste, está como un poquito, no confundido, pero todo de golpe. Tiene 19, no tiene 12, ¿eh? No, bueno, Jorge, pero también... No, tiene 19 y tiene un buen representante detrás. La presidenta lo quiere sí o sí y se quiere comunicar con el jugador. Y lo quiere, como se le quiere meter ficha. También es... Bueno, también es parte de la seducción. A ver, Ferraira lo quiere, porque... Sí, le puede contar todo lo bueno que puede llegar a vivir. Si la presidenta lo quiere es que Ferraira lo quiere también, ¿no? Obvio.